muy buenas de la tecnología puntocom vamos con el tutorial de aprender a programar con scratch bueno como siempre sabéis que el enlace lo tenéis abajo en la descripción del vídeo para todos los tutoriales donde tenéis una lista con todos los tutoriales que tenemos bueno vamos a empezar con este primer vídeo programando y creo que lo más interesante para aprender a programar es introduciéndose directamente con lo que se llama las variables en programación las variables es fundamental es un elemento fundamental saber bien lo que son las variables como su propio me indica una variable es algo que puede variar a lo largo del programa es decir una variable puede tener un número el 5 y en un momento determinado ese variable puede cambiar a otro número diferente el 3 o puede tener una variable un texto hola y en un determinado ese texto puede cambiar a decirnos adiós vale imaginaos que es un cajón y en ese cajón agregado dentro y lo que en ese cajón podemos cambiarlo en un momento determinado o cuando queramos no en el programa habrá que decirle cuánto cuál es el valor inicial y cómo cambia a lo largo del programa bueno pues eso es lo que es una variable y en programación ya digo es algo fundamental entonces vamos a hacer un pequeño programita para que entendamos cómo se hacen que no se crean las variables y lo que son las variables que se entenderá muy fácilmente lo primero como vemos aquí tenemos un escenario en blanco ya dijimos con esto explicamos vamos a añadir un nuevo objeto que va a ser el que nos diga el que nos haga el que nos diga el valor de la variable en cada momento ahora por aquí uno que sea chulo por ejemplo no sé este por ejemplo vamos a ver si tiene un disfraz vale vamos a llamar mago como siempre es muy importante no hago uno sólo tenemos uno y recordar que los objetos no es lo mismo que los disfraces y aquí el objeto mago vale bueno aquí lo tenemos vamos incluso a hacer que coja un poco porque es muy grande si queremos podemos incluir un fondo vamos a incluir un fondo para poner este nuevo fondo cualquiera primero que se me ha ocurrido ahí tenemos el fuego el fondo y el mago bueno ya vamos a lo que es la programación recordad que es una programación orientada a objetos y todo lo que restricciones y quedárselas al objeto determinado vale lo primero siempre se empieza un programa en el menú de eventos diciendo al presionar la banderita verde cuando presionó la bandera verde que es lo que tengo que hacer en este caso vamos a coger ahora y en datos vamos a crear una variable vale y la variable vamos a llamarla por ejemplo pues no sé números automáticamente como veis nada más que nos crea la variable nos aparecen varios bloques de esa variable vamos a ir viendo uno por uno la primera fija número a pues es como ya os conté el número el valor inicial de la variable si ponemos cero pues el valor inicial será cero vamos a fijar la cero no va a presionar la variable vale cero luego tenemos cambiar número de números por otro valor vale qué significa eso que nos cambiará la variable en este caso por el valor 1 pero ojo no nos lo cambia por 1 cada vez que el programa llega a este bloque lo que hace es aumentar 1 la del valor de la variable la primera vez que llegue estaba en cero valdrá 1 pero si llegase otra vez el programa a está a este bloque si la variable valía 1 lo que va a valer es ahora 2 y así sucesivamente 34 no cambia por 1 definitivamente cada por 1 aumenta 1 el valor de la variable sería realmente como tendría que llamarse no cambiar números por 1 sería cambiar números aumentando 1 la variable de números eso sería lo que significa seguro y bueno mostrar variable pues es que no la enseñe y esconder es que no la enseñe como veis automáticamente cuando creamos una variable también aparece aquí la variable en la pantalla aquí a la izquierda lo veis la variable número con el valor inicial podremos quitarlo si queremos picando aquí ya desaparece vale pero suele ser muy útil tener ahí el contador de la variable bueno pues que vamos a hacer bueno este personaje hemos dicho que al presionar la banderita el personaje tiene una variable que se llama números que tiene un valor inicial de cero vamos a ir por ejemplo a control y le decimos repetir en control tenemos ahora en repetir y le vamos a decir en datos otra vez cambia número por uno que haría este programa bueno pues inicia la variable con cero y el bloque de repetir lo que hay dentro del bloque lo repite diez veces la primera vez para uno la segunda vez como ya vale uno valdrá dos y así sucesivamente vale vamos a ver qué haría esto ahora ves que no hace nada porque no le hemos dicho mostrar la variable pero si picásemos aquí iniciamos el programa y automáticamente pasa bien porque porque lo hace tan rápido que no vemos cómo cambia de uno a otro el valor de la variable si queremos ver cómo cambia pues tendríamos que ir a control y antes de volver a repetir el bucle repetir es el bucle esperar uno vamos a ver algo que hace un segundo 1 2 3 4 es un contador va contándonos segundo segundo hasta llegar a 10 10 que separar al programa porque lo repite 10 veis eso es lo que es una variable así de sencillo vale bueno ya hemos aprendido lo que es una variable y un bloque que es repetir que es el bloque de repetir una acción un determinado número de veces y también otro bloque que se le espera un segundo durante la acción de la repetición entendido podríamos hacer otro otro forma de entender las variables sí bueno primero veis cómo va variando el valor de fijar de números era cero pero va variando según el repos de repetición vamos a hacer otro pequeño ejercicio para entenderlo vamos a ir a sensores por ejemplo y decimos tocando perdón encontró vale vamos a decirle vamos a cerrar todo esto mejor vamos a ir a vento y al presionar y vamos a decirle al presionar espacio por ejemplo la tecla espacio aquí en controles en vez de al iniciar la banderita al presionar teca espacio como veis podemos al de estrecha derecha flecha de izquierda cualquier letra de el teclado nosotros vamos a poner presionar el tecla espacio que va a hacer la presión al tecla espacio bueno pues a presionar la tecla espacio lo que le vamos a decir es que no solamente uno la variable como tenemos que hacer eso bueno por muy sencillo vamos a datos nada presionar tecla espacio nos fija la variable vamos a dejarla que pasa esto vamos a decirle que cambiar por uno vale aumenta uno cada vez que presionamos la tecla espacio la variable y le vamos a decir que al presionar el programa al iniciar el programa empiece por cero vale creo que se entiende bastante fácil vamos a ver cómo lo hace vamos a tener la tecla espacio y veis que ahora el valor de la variable no es cada segundo si no es cada vez que hacemos una acción y no llega hasta 10 y no puede llegar hasta lo que nosotros queramos siempre que presionemos la tecla espacio si realizamos el programa empieza de cero porque tenemos esta otra orden aquí y si queremos una pregunta y para qué tenemos el mago bueno pues vamos a hacer el mago porque también vamos a aprender a que nos diga algo el mago bueno cualquier objeto nos puede decir algo eso está en apariencia en apariencia hay una orden un bloque que es una instrucción que es decir si decimos picamos aquí y cambiamos lo que dice y creamos a decir que nos diga el valor de la variable números eso es esta ventanita de aquí en la variable vale luego se entienden fácilmente no nos digan el valor de uno vamos a ver si empezamos el programa donde los cambios y mirar cómo nos va colando ya el señor mago 23 cada vez que todo lo tengo espacio lo va diciendo va cambiando la variable y nos va diciendo el mago porque hemos dicho que nos diga el valor de la variable bueno creo que ese sencillito programa se entiende perfectamente lo que es una variable y cómo funciona una variable una variable vale antes de acabar de venir el tutorial vamos a otra otro bloque de instrucciones que es unir aquí en operadores que son operadores matemáticos como ves pues operadores matemáticos pero hay uno que es unir vale y qué es lo que hace el operador unir bueno pues une un texto los textos con los que queramos vale o un texto y una variable y podemos poner el valor de la variable ahora es de y un espacio en blanco para que no nos junte el valor con el de vale y le decimos que nos diga la unión de esos dos costos un texto igual de la variable vamos a ver que hace el programa ahora es ahora 1 2 3 4 el texto no cambia pero sí cambia la verdad bueno creo que se entiende bien lo que es una variable que es lo que se trata en este tutorial y con lo que hemos empezó ya a programar vale variables espero en el próximo tutorial en el cual vamos a aprender las funciones condicionales vamos a ver vamos a ver vamos a ver